Hola Ancocitos, bienvenidos a un nuevo video, este, no sé si esto se va a contar como una apertura de esencias, pero, este, la verdad no me fijé que ya iba a terminar la temporada, ni siquiera, este, Identity puso así como antes que ponía, entonces no me di cuenta y no terminé por juntar 17 dados, 17 daditos, pues los voy a tirar y veamos que pasa Ancitos, vale, así que, perdón, pero ahora sí que esta temporada me agarró de bajada, de bajada Ancitos, pero bien de bajada, con esto inauguramos lo que es la esencia del, del forward y de la perfumer y el, la rueda, entonces no sé si vaya a recibir alguna skin, ya tengo rato sin que me salga alguna, pero pues, no sé Ancitos, ustedes que skin quieren, déjenme aquí abajito en los comentarios, ok, y ahora sí ya nada más serían estos, 9, de hecho lo que necesitábamos, listo, y pues vamos a darle, ya serían 7 y ya no llegarían Ancitos a la otra, entonces, pues creo que serían, ¿cuántos serían?, serían 4 esencias, de momento los focos ya no me los voy a gastar yo, de momento esperando, ya sea un crossover, a ver, a ver si puedo sacar la skin esa de Helember que les había dicho, no sé si recuerdan, la que es como de un títere, así que, pues, bueno Ancitos, estas son las skins que tenemos de momento, y las voy a abrir todas de golpe porque son bien poquititas, son 4 y pues, ahora sí que crucemos los dedos, aquí viene la suerte, esperemos y sí, esperemos y sí, vamos Ancitos, vamos, vamos Ancitos, vamos, no, pues miren, puro tenga para que se mantenga, pura cochinada, y como pueden ver Ancitos, pues ya no tengo actualmente cristales porque me he comprado ahora sí mi accesorio, ya en que me faltaba el accesorio con lo que dieron, pues ya, miren, así que pues, bueno Ancitos, si te ha gustado este video, no olvides dejar like, no olvides compartir y no olvides suscribirte si te ha gustado mi contenido, también, déjame un comentario aquí abajito y presúmeme si te salió alguna de las nuevas skins y qué te parecieron, si ya la viste ahora sí, porque dijiste, ya la probé con mi cuenta, así que, pues, bueno Ancitos, nos vemos en un próximo video, los quiero, hasta la próxima, bye bye.